bienvenidos a click tv.cat al programa click sports un programa pues destinado a dar a conocer sobre todo las caras de los personajes que configuran pues todo el entorno deportivo de la comarca de la noya hoy con nosotros tenemos a ismael garrancho que es poco conocido como entrenador porque es la segunda temporada que está al frente del equipo sports garcía que milita en la tercera regional de fútbol pero más que nada ismael está desconocido sobre todo por los seguidores del fútbol comarcal por haber sido un jugador y un jugador destacado donde ha defendido sobre todo la camiseta de la unión deportiva san mauro también estuvo en el vilanova y ha estado en categorías como por ejemplo la regional preferente ismael buenas tardes como estamos bueno como hemos argumentado entrenador segundo año en el equipo de tercera regional del sport garcía y aparte el hecho de que estés aquí sobre todo es aprovechar el tirón que está que estáis teniendo líderes en la categoría junto con diversos equipos entre ellos la peña madridista el montserrat y por tanto un primer un principio de temporada fenomenal lo habías lo habías lo habías preparado para que esto fuera posible no nosotros prácticamente no no preparamos en este aspecto de estar si que nos gusta estar arriba a todo el mundo gusta estar arriba pero no con objetivos simplemente jugar partido a partido que nos sentamos a gusto entre nosotros que todo el mundo sea contento nos llevamos bastante bien hay un grupo muy muy unido muy bueno y bueno si estamos ahí arriba mucho mejor de cara si hacemos un poco de historia el año pasado recuerdo que la campaña del sport garcía fue fue fenomenal y de hecho bueno pues hasta las últimas jornadas tuvisteis al alcance pues el la posible promoción de ascenso eso os ha catapultado para que este año digamos el sport garcía apueste por un posible ascenso o todavía estamos hablando de que la liga acaba de empezar ahora mismo llevamos tres jornadas y es uno y es una meta más a largo plazo bueno si acaba de empezar lo que pasa que bueno cuando te encuentras en esas posiciones estando de arriba y el año pasado estuviste cerca de por poquitos puntos ¿no? de intentar o jugar una promoción que es muy bonita ¿no? donde muchos jugadores de nuestro equipo prácticamente casi todos no han jugado nunca y estar allá arriba y codear de bueno pues equipos que económicamente a lo mejor pues tienen más opciones de de quedar campeones y tal estar ahí pues es bonito y bueno siempre motiva un poquito más ayuda a que la gente se implique y bueno y ahí estaremos a ver el año pasado prácticamente fue un monólogo en cuanto a la clasificación por parte del fátima cogió el primer puesto de la clasificación muy muy pronto y ya no prácticamente no lo soltó este año con la bajada de algunos equipos de segunda regional pues parece que la que la que la cosa no es de uno o de dos ¿cómo lo ves? porque por ejemplo Villanobeta está haciendo un inicio de temporada sensacional la peña madridista sabemos que que también está ahí en la pomada a vosotros el Monserrat que lleva años estando de los cuatro de los cuatro primeros son equipos que cualquiera de ellos puede ser campeón Ismael o ¿cómo lo ves? o hay alguien que va que va de tapado por ejemplo el el Tous perdón el Tous el el Ateneo bueno son son equipos ya que llevan varios años pues ya con una base ¿no? y entonces esto es muy importante ya cuando llevas tiempo en una categoría te asientas a ella subes un añito después bueno por la falta de inexperiencia a lo mejor a lo mejor peña madridista vuelves a bajar con la entrevista con la respuesta la respuesta a esta última vale recuérdame la que ya me he hecho la pregunta o sea yo te había hecho esto si o sea no el Ateneo o sea te he nombrado a varios equipos y de esto cuando tú nos digas ¿eh? que cuando diga yo vale entonces si te preguntaba si la cosa iba a ser de estos cuatro o si puede haber algún tapado más no sé cuando él me diga ¿no? si cuando diga esto a que te parece a ver porque yo veo por ejemplo que el que de esto que el el Ateneo o sea ese si no queda campeón puede hacer que un equipo patine si si exactamente y es que el que pinche uno después estos dos o tres equipos que están fuertes pues mira Vila Nobeta lo encuentro fortísimo ¿eh? si bueno es lo que te hablamos tiene una base hay jugadores que han jugado en categoría superior entonces esto ayuda mucho esto te ayuda mucho cuando vale bueno es yo creo que son aspectos son importantes porque a ver son gente que tienen equipos que tienen ya una base de hace varios años ¿no? y tienen jugadores que como Vila Nobeta que han jugado conmigo por ejemplo en preferencia entonces esto ayuda mucho tienen una una experiencia ¿no? entonces a ver Vila Nobeta eh Baro Monsora que lo que hablamos varios años estando ahí arriba y arriba y arriba entonces eh cualquiera porque cualquier partido si si pinchas y te descuelgas un poquito sabes que cualquier repalón durante la temporada puedes tener con un equipo que en teoría es más asequible ¿no? y entonces claro a ver cuatro o cinco equipos ahí todos tenemos que jugar entre todos nos tenemos que enfrentar como nosotros por ejemplo esta semana enfrentado a Barrio Monsora y la semana que viene tenemos Vila Nobeta entonces si en estos dos partidos te descuelgas un poquito después pinchas con algún equipo entre comillas y un poco asequible cualquiera puede estar ahí arriba puede ser campeón porque después nos tenemos que enfrentar entre todos lo que sí es cierto es que la lucha por por ser el primero o el segundo esta temporada parece mucho más abierta y mucho más interesante sobre todo por estos cuatro equipos que estamos teniendo siempre y cuando también evidentemente cabe la posibilidad de una sorpresa hablemos un poco del del Esports García Ismael me da la sensación y por lo que hemos hablado fuera de cámara que tienes una plantilla muy larga muy completa y claro eso es bueno y es malo para un entrenador si polarizamos y hablamos un poco del Barcelona decimos es que Pepe Guardiola tiene muchos jugadores muy buenos tú tendrás salvando evidentemente las diferencias sobre todo lo que tienes es mucha gente muy cumplidora que eso es básico para que una entidad vaya adelante y evidentemente esté siempre como uno de los de los referentes en las categorías explícame cómo es tu plantilla cómo es tu grupo humano el grupo que tengo yo sobre todo es muy humano muy humano y muy buena gente que por esta por este motivo ya se hizo se creó el club y se hizo el equipo y está la tercera temporada que empezamos y sigue siendo bueno si no hubiera esta armonía ya no hubiéramos comenzado ya hubiéramos hecho este proyecto y bueno si a esto le sumamos que se incorpora gente joven y con ganas y con esta filosofía pues ayuda mucho en el aspecto de tener mucha gente yo prefiero tener el problema de tener mucha gente a no tener poca y tener problemas cada semana de hacer un 11 y bueno es complicado a la hora de encontrarte con 21 jugadores que te vienen a entrenar los dos días de la semana que entrenamos a las 10 de la noche que entrenamos a las 8 a las 10 de la noche cuando hay gente que hace de tarde sale a las 10 de trabajar a las 10 y media hasta en el campo y esto es es de agradecer y yo me siento muy muy orgulloso de tener esta gente es complicado dejar a gente sin jugar sin convocar incluso convocados y después dos personas que no pueden jugar porque si convocan 18 personas dos no pueden jugar pero intentaremos llevarlo a lo mejor posible y tener contenta a todo el mundo para que todo el mundo se sienta realizado y durante la temporada hagamos lo mejor posible llevarnos bien y que podamos continuar pues hasta aquí la entrevista de hoy con Ismael Garrancho hemos dado a conocer un poco más a la entidad de fútbol de Sport García concretamente Santa Margarita de Montbuy emplazamos a Ismael pues para otros programas para que realmente nos explique y nos cuente además es una persona con bastante experiencia dentro del mundo del fútbol y esperar pues que realmente la proliferación de estos equipos la lucha tan deportiva y tan interesante que seguro que mantendrán a lo largo de la temporada y que seguro que los seguidores del fútbol regional sabrán valorar pues es gracias en cierto modo de estos personajes que no son tan conocidos pero que su grano de arena lo aportan cada día pues eso dirigiendo a equipos para que realmente el fútbol sobre todo el fútbol comarcal tenga su espacio ya sabemos y lo hemos reiterado en diversas ocasiones el fútbol últimamente llena todas las pantallas sobre todo las del fin de semana bueno pues también evidentemente sabemos que tenemos el fútbol más cercano que está cerca de nosotros y como decía Ismael el reconocimiento sobre todo a personas que a las 10 de la noche y en invierno pues se van a entrenar y a practicar un deporte por el cual no cobran absolutamente nada pero que eso sí se lo pasa muy bien Ismael muchísimas gracias gracias por estar aquí ante nuestras cámaras y nos seguimos viendo a vosotros y cuando queráis a mi disposición muchas gracias